Carolina Pampita Ardoain Mariana Arias Iván de Pineda Evelyn Sheil Ingrid Grutke María Vázquez Y vamos a anunciar el ganador a mejor trayectoria como modelo ¿Quién será? Se entregan por Aptra Guillermo Belcheri Y obviamente la presidenta del jurado de honor Valeria Massa La ganadora de esta noche es Pampita ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, caro! La verdad que merecidísimo premio Llegó desde hace muchos años de su Pampa Natal Y le ha dado todo, siempre ella dijo que soñaba con ser modelo Que le gustaba el mundo de la moda Y desde que se llegó a Buenos Aires lo ha hecho todo y más Para brillar y merecer este premio por su trayectoria Buenas noches a todos Ay, qué lindo que es Me encanta Amo el Martín Fierro No puedo creer tenerlo en mano Me encanta, me encanta Me encanta desde que soy chica, me encanta Me quedaba hasta tarde en la transmisión Cuando era chica iba al colegio al día siguiente re cansada Porque terminaba siempre una, una y media de la mañana Y nada No creo que pueda haberse pasado por mi cabeza Que algún día iba a tener uno en casa Bueno, tengo unos cuantos Este me encanta Me encanta también porque amo la moda Se lo quiero dedicar a mujeres que influenciaron mi vida Siempre lo agradezco, nunca me olvido A mi madre que me cosía la ropa los fines de semana para ir a bailar Los vestidos para presentarme en concursos de belleza Pintábamos los zapatos con un rociador Íbamos cambiando el mismo zapato según el color del vestido A mi abuela que estaba siempre con la máquina Singer Con el pedal haciendo todo lo de la casa Manteles, servilletas, cortinas Y que me enseñaron todo, ¿no? Por supuesto a otra mujer de mi vida Mi maestra que está en el cielo Y me enseñó todos los días a ser mejor persona Y a valorar cada segundo que tengo en la tierra Y a mi equipo Maravilloso Están todos hace mil años conmigo Desde que somos chicos crecimos juntos Ahí está Mechugarte, mi estilista Es una genia, tiene un buen gusto, exquisito Y hace como 40 looks completos al mes Hay que estar en la calle llevando, trayendo ropa Haciendo que todo combine, que todo sea impecable Estoy en sus manos siempre Así que me parece que, nada, un pedacito es tuyo Lo podemos compartir, ¿no? Te lo doy los findes Vemos, ahí arreglamos Terencia compartida De verdad, Mechi De verdad A Estefania Novillo y todo su equipo Todas son unas genias, chicas De verdad, me siento y ni pienso Qué me van a hacer Y después abro los ojos y ya estoy toda transformada A Saka Guedes A Valentina Epinal A Lucas de Estudio H A Vichy de Elite Studio No me quiero olvidar a nadie A Gastón Stati que trabaja conmigo hace mil años A todos los que me dieron mis primeras oportunidades Porque para empezar a hacer lo que a uno le gusta Y uno disfruta Siempre necesitas esa varita mágica Ese toque de suerte Y poder arrancar Ya después está en tus manos el camino Pero a todos los que me dieron esa primera oportunidad En cada una de las cosas Gracias Y acá está Un aplauso para Pampita No me quiero ir Seguiría Beso enorme Gracias a Ustra Gracias a Lina y a Lina Bien merecido se lo tiene